Míralo bien. Este es el polo de fresa Asterix. Es Asterix y es un polo. Y este es su amigo Obélix, un helado de exquisito chocolate. Y bueno, Obélix es de chocolate y Asterix un polo de fresa. Y los dos te van a encantar. ¿Cuál prefieres? ¡Yo, Asterix! ¡Yo, Obélix! ¡Ah! ¡El riquioso sabor de fresa! ¡Mmm! ¡Esquisito y cremoso chocolate! ¡Oh, cielos! ¡Cómo les gustan! Claro, Asterix y Obélix son de Calice. Y Calice siempre da lo mejor.